Villa Rubia de los Ojos inaugura un nuevo centro de atención temprana, un nuevo recurso dirigido a las familias con niños o niñas menores de 6 años que tienen riesgo de presentar dificultades en su desarrollo para que puedan lograr el mayor grado posible de independencia y autonomía. Así, Emiliano García Page resaltaba la importancia de la nueva Ley de Atención Temprana. Espero que antes de las Navidades esta comunidad sea la primera de toda España que cuente con una ley que hará imposible que el día de mañana vengan como vengan, esto vaya para atrás, que bloquee la situación. Por su parte, la consejera de Bienestar Social ponía en valor el esfuerzo de las trabajadoras de este centro. Porque desde luego que el trabajo que realizáis cada día, ese esfuerzo, ese compromiso, esa dedicación, ese cariño, esa empatía y esa escucha que hacéis hacia las familias y también, por supuesto, hacia los entornos, hacia los niños, pero también hacia nosotros mismos, hacia los que tenemos posibilidad de gobernar, de decidir y de priorizar muchas veces los recursos y los presupuestos, nos hacéis ver en esos momentos lo importante que es vuestro trabajo y sobre todo la vocación que dedicáis a ello. Este nuevo centro supone un gran paso para la Asociación A Tu Lado. Un grupo de familias valientes y ante la necesidad que tenían por cubrir en algunos de sus hijos, decidieron iniciar un camino duro, largo y difícil que nos ha traído hasta el día de hoy. Precisamente, José Manuel Caballero ha expuesto la importancia de asociaciones como A Tu Lado. Decía Yoconda Belli, la poetisa nicaragüensa, que la solidaridad es la ternura de los pueblos y es verdad, es una manera de expresar nuestro compromiso con los demás y de manera especial con aquellos que sufren, con aquellos que padecen, con aquellos que tienen más dificultades en su vida. Y, por tanto, tiene un enorme valor lo que vosotros estáis haciendo en este momento. Igualmente, el alcalde de Villarrubia de los Ojos ha celebrado la inauguración de este centro de atención temprana y ha resaltado la importancia de continuar apostando por las políticas sociales. Hoy está claro que es un día especial y hay que celebrar, pues, entre todo este evento porque han sido muchos años de lucha, de proyectos, de futuros proyectos que se van plasmando. Yo siempre pongo a Antonio Machado porque es el mejor emblema, ¿no?, para decir aquello de caminante, no hay camino, se hace camino al andar y así ha sido. Así, Villarrubia de los Ojos cuenta ya con un nuevo centro de atención temprana. ¡Gracias!